Y nos vamos ya mismo con Hugo de Cuco a la puerta. Adelante. Bueno, aquí estamos Carla. Vamos a hacer algo. Nos decía Pampita Pampa que Bandido participó de un comercial en el cual le mordía la pierna a un chico. Iba en bicicleta. Iba en bicicleta, pero esto tiene un secreto. Sí, te va a morder. Va a morder, me va a morder. La idea es que vos decís que yo camino y me va a morder. Pero despacito. Despacito. A ver, mirá. A ver si me sigue. Se quedan con Ceci. Vení, Bandido, ¿me vas a morder? ¿A dónde vení? Yo le estuve dando unos besos. A ver si pudimos. Mirá, mirá. Ahí está. Ahí prendió, ahí prendió. ¡Ay, me mordió! ¡Me está mordiendo! A ver si puede, mirá. Ahí está. Ahí está el secreto. Mirá. Me va a arrancar el pantalón en serio. ¿Qué es eso, Pampita? ¿Qué es eso? Este es el juguete favorito de Bandido. Una calabaza de Halloween. Y me sirve mucho para... Por ejemplo, para que ladre. ¿Ves? Y después para escondérselo en distintos lugares a los actores por ahí, para que lo sigan. Porque además hace ruido. ¿Eh? Claro, hace un ruidito. Y a él le encantan estos ruiditos. Y a los otros también le encantan. Como locos. Tráelo, Bandido. Mirá cómo va. Mirá. Mirá, Bandido, cómo va. ¿Cuántos años tiene Bandido? Cuatro años. Cuatro años, mirá. Cuatro años. ¿Qué le das de comer? Que siempre veo que metés la manito ahí. Salchicha, pollo, carne, queso. Cosas que les gusten. Lo que me gusta a mí. Como a nosotros. A ver, un poquito. Mirá, acá lo tenemos a Bandido. Mirá qué lindo que es Bandido. Participó en un comercial, nos decía qué es lo que hacía Bandido. Durante todo el comercial tenía que correr al actor y después el actor se lo llevaba en un vuelo y caía en el medio de la Amazonia. Siempre tuvimos que viajar a misiones para filmar en la selva con él. Y bueno, fueron tres días de rodaje que hizo todo lo que tenía que hacer. Perfecto. ¿Cuánto tiempo te lleva para que, por ejemplo, te traen un guión, te dicen, mirá, Bandido tiene que hacer tal tema, tal cosa, tal historia. ¿Cuánto te lleva a desarrollarlo para que Bandido pueda cumplir con su tarea? Depende de la complejidad del comportamiento. O sea, hay cosas que los perros... Esto, por ejemplo, de morder el tobillo. Claro, en realidad no es que está mordiendo. Bueno, morder... Incluso es una seguridad también, pues si tenés un perro que muerde ya es todo un tema porque el perro se puede pasar un poquito de energía y lastimar a un actor. Entonces, siempre es mejor hacer estas cosas así con... Ese perro que está ahí, ¿cómo se llama? Ese es Gaucho. Este Gaucho fue que trabajó con Vigo Mortensen. Este es el perro de Vigo en una... ¿Qué hizo con Vigo Mortensen? ¿Y cómo es trabajar con Vigo? Argentina que hizo Vigo, que estuvo el año pasado filmando acá. ¿Y qué hizo? Todo en el Tigre. Se llama... Todos tenemos un plan. ¿Qué hicieron ahí? La historia es muy interesante. El perro es importante en el guión porque son dos hermanos gemelos y creo que la historia es que uno mata al otro. Y el que queda vivo se hace pasar... Por el otro, por el hermano. Y se va a vivir a la isla. Y el único que deschaba que el tipo no es, por más que sea gemelo, el perro se da cuenta. Y siempre le ladra, le ladra, le ladra. Claro, porque no era su dueño verdadero. Terminan haciendo amigos y toda la historia, ¿no? Y toda la película participa Gaucho. Sí, sí, tiene un papel secundario, ¿no? Bueno, Pampita, ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer, gracias por venir, gracias por traernos. ¿Nos podemos quedar jugando un poquitito más? ¿Tenés algo que hacer? ¿4 y 5, 4 y 10? Te lo dejo, me lo devolvés a la noche. Me encantaría. Gracias, gracias, Ceci, gracias, Pampita, por estar acá. Nos quedamos con los perros. Amigos, hasta aquí hemos llegado de afuera. Carla, Nicolás, Tamara, nosotros, de mi parte, nos volvemos a encontrar. Mañana invitamos a todos desde Conorel Suárez. Estaremos ahí en la provincia de Buenos Aires. Los espero a todos y estaremos ahí junto, como siempre, a todos nuestros amigos compartiendo una nueva jornada. Mirálo, mirálo. Volvemos con ustedes, Carla. Gracias. Gracias.